Mi nombre es Javier León Mesa Toro, nací el 10 de marzo de 1957 en el municipio de Concordia, Antioquia. Soy campesino, soy agricultor, soy ambientalista, también pertenezco a la Junta de Acción Comunal de mi vereda Yarumala Riva y soy apasionado por el tema del turismo rural. Me gusta de la naturaleza, las aves, el bosque, el agua, la paz, la armonía, donde uno se recarga en medio de semejante tranquilidad y el horizonte tan hermoso que tenemos acá en Concordia. Me sueño en Concordia como municipio verde, un municipio conservador del agua, del medio ambiente y donde el plástico sea un elemento que usemos muy poquito. Mi sueño para Antioquia tiene que ver con retomar ese liderazgo que siempre ha caracterizado a los antioqueños en lo industrial, en lo científico, en lo político y también con la responsabilidad ambiental que nos corresponde a todos donde Antioquia sea un departamento que dé ejemplo a nivel nacional, sembrando árboles pero donde podamos ver también conectividad en todas las escuelas rurales del departamento y obviamente en las urbanas, donde no se nos quede ni una sin conectividad.